... No debes de estar así, para poder entrar acá a este domicilio. La verdad que todo fue rápido Y la señora dice que salió a sacar la basura Y el sujeto se metió a su casa La señora de buena gente Está esperando la experiencia de usted Para que el pobrecito sea La señora de buena gente 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 La señora de buena gente